Hoy se hace la presentación de un concurso de ideas, la iniciativa surge del Ministerio de Desarrollo Social y del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, para que arquitectos de distintas partes del país presenten una propuesta de construcción de una casa dentro de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la ESMA, la tenebrosa ESMA, en un espacio que ha sido cedido a la agrupación Hijos, donde se va a construir, a propuesta de ellos, la Casa de Militantes. Así que hoy están aquí representantes de la organización Hijos, representantes del Ministerio, de nuestra universidad, las autoridades de la Facultad de Arquitectura y todos aquellos arquitectos e ingenieros que se han enterado y que quieren participar, o por lo menos hoy interiorizarse sobre las bases y condiciones de este concurso de ideas, para ver de qué manera se logra plasmar lo que la organización Hijos quiere y luego se realizará ahí adentro. Sí, hace algunos años, desde el año 2007, la agrupación Hijos tiene asignado en lo que es el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó uno de los más grandes centros clandestinos del país, tenemos asignado un edificio para desarrollar nuestras políticas, decidimos hacer la Casa de la Militancia en este lugar, tratando de darle un poco sentido a la lucha de los 30.000 desaparecidos. En ese marco, los edificios de la Escuela de Mecánica de la Armada han quedado muy derruidos, la Marina lo ha desmantelado cuando se fueron de ahí. Entonces, para hacerlo funcional, se nos ocurrió esto de hacer un concurso, un concurso nacional de arquitectura para el anteproyecto de lo que va a ser la Casa de la Militancia. Un concurso porque entendemos que es la forma de abrir a la participación, porque la sociedad civil debe apropiarse de estos lugares en función de que nunca más sea realmente efectivo.